Hola, buenas noches. Es un placer enorme estar hoy con ustedes conversando en Apuntes Saludables. Soy la licenciada Nadina Camus, psicóloga egresada de la UCA, psicoanalista y también psicóloga especializada en el área laboral. Quiero agradecer especialmente a Prensa y Difusión de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, institución a la cual pertenezco, por convocarme hablar en este encuentro. En esta oportunidad quisiera conversar sobre el impacto emocional en tiempos de pandemia en el mundo del trabajo. El mundo sin duda ha cambiado a partir de la pandemia. Se vivieron momentos de angustia, incertidumbre y desconcierto. ¿Y cómo nos ha impactado el COVID-19? Es imposible contestar esta pregunta de manera global, pero en mayor o en menor medida, nuestra realidad se ha visto afectada. Trabajos recientes enuncian las consecuencias sobre la salud mental de la población, especialmente sobre ciertos grupos específicos para los cuales las condiciones del aislamiento fueron precarias. La OMS ha advertido que el impacto en la salud mental golpeó más fuerte entre quienes vivieron situaciones de exclusión social y también en personas mayores. En este marco, resulta importante reconocer las diferencias de vulnerabilidad de los diferentes grupos poblacionales, en especial las relacionadas con el género, la edad y el nivel socioeconómico. La pandemia ha puesto de manifiesto que las personas tienen diferentes deficiencias, fragilidades y fragilidades y fisuras. Hoy, después de todo lo transcurrido, pueden observarse de manera más clara las consecuencias psíquicas. Es innegable que la crisis sanitaria actual ha trastocado al interior normalidad y con ello los espacios individuales, familiares, grupales, educativos y laborales. Y haciendo foco en este último, en el área laboral, sabemos que se han perdido empleos, se han reducido salarios, empresas multinacionales se han visto muy afectadas, inclusive algunas se han ido del país. Así también es el caso de muchas pymes que no han resistido y han cerrado no pudiendo tolerar tantos meses de inactividad. La crisis generada por la pandemia del COVID-19 en todo el mundo ha tenido profundas implicaciones sanitarias, económicas y sociales. Ha afectado a las tendencias vigentes en los mercados laborales. Hay otro lado de la pandemia que va más allá de los números de fallecidos y de esta cifra se esconde otra dura realidad. Durante la crisis del COVID-19, los sectores pobres y medios de la sociedad fueron los que mayor impacto sufrieron en términos de pérdidas de ingreso, inseguridad alimentaria, desempleo y malestar psicológico en aumento. Todas estas consecuencias provocaron en la gente una sensación de tristeza, desmotivación y desesperanza, sintiendo que cada vez es más difícil conseguir trabajo. Dentro de grandes cambios sociales que ha provocado el COVID-19, ha traído consigo una gran cantidad de personas que han perdido sus trabajos por las paralizaciones y las restricciones, razón por la cual la salud mental de muchas personas a nivel mundial se ha visto profundamente afectada. Se reconoce ampliamente que la desocupación provoca una pérdida de ingresos y una disminución de las competencias laborales. De hecho, se ha asociado con variables psicológicas como la angustia, la ansiedad, bajo rendimiento cognitivo, pérdida de confianza y problemas psicosomáticos. Las estadísticas nos indican que este último tiempo han aumentado las muertes por infarto y derrame cerebral. También se observó un importante incremento en accidentes laborales. Hubo un repunte en la fatiga emocional. Al no encontrar una fácil y accesible salida de la situación, se tradujo en forma de crisis de ansiedad y episodios depresivos. Se observa lo que percibimos hoy como un efecto que denominamos niebla mental, con el que cuesta conectarse, recordar, tomar decisiones y lo cual genera irascibilidad y tristeza. La calidad del trabajo fue decayendo. Todas estas preocupaciones tienen también basamentos reales, ya que se vivieron momentos de gran escasez, inactividad y disminución laboral. Muchas empresas todavía temen contratar gente debido a la incertidumbre relacionada con la pandemia. El COVID-19 ha obstaculizado el proceso de contratación, tanto para los solicitantes, ya que no hay tanta disponibilidad de empleos, como para los reclutadores de las consultoras, donde su trabajo se vio notablemente disminuido. ¿Cómo mantenerse al margen de todo lo acontecido y seguir siendo los mismos? Prácticamente misión imposible. El mundo no puede ni debe ser igual que antes, aunque no necesariamente de manera negativa, también se produjeron cambios que mejoraron y facilitan el trabajo, pero lo veremos más adelante. Continuamos en unos minutos con esta breve exposición. Muchas gracias. Continuamos en esta segunda parte con los cambios en el mundo del trabajo a partir de la pandemia. Un cambio muy importante fue como se virtualizó de manera exorbitante el trabajo, respondiendo a una vieja fantasía del empresariado. Deshacerse de la gente, de los cuerpos. El trabajo humano nunca ha sido tan rentable, ni tan rápido, ni tan perfecto como lo es el de una máquina. Pero ¿qué pasa con los seres humanos? ¿Competimos de manera desigual con aparatos? Esa exigencia no resulta sana. No es una batalla ganada, sino todo lo contrario. En este mundo actual virtualizados, quedamos escondidos detrás de una cámara, no quedando visibles nuestros cuerpos. Quedamos en cuadraditos virtuales, donde cliqueando un botón desaparecemos. Parece mágico, ¿no? Si bien el aislamiento es la medida más eficaz contra la pandemia, para poder sentirnos resguardados frente a la fuerte amenaza del contagio, es también portador de vivencias de desamparo y desesperanza. A partir de los aislamientos y la necesidad de mantenernos conectados, se hicieron más evidentes las desigualdades sociales, donde predominó un sentimiento de exclusión de aquellas comunidades que no pueden acceder a las nuevas tecnologías. También se produjo un consumo excesivo y descontrolado de la tecnología, ya que era una de las pocas fuentes de satisfacción inmediata accesibles en la pandemia. Sobre todo, esto ocurrió en los jóvenes, quienes además, a partir de todo lo ocurrido, se hicieron fuertes en sus conocimientos tecnológicos respecto de la gente mayor. Siguiendo esta misma línea, podemos evidenciar que no todo lo que ha cambiado ha sido necesariamente de forma desfavorable. El psicoanálisis, por ejemplo, gracias a la tecnología, en los prolongados aislamientos, pudo seguir siendo practicado. Los pacientes necesitaban de su analista. Si bien este tema resultó controversial en un principio, ya que muchos sostenían que ante la falta de cuerpo el psicoanálisis no podía ser ejercido de una manera completa, profesional, eficiente y responsable, finalmente se logró un consenso y hoy en día nuestra práctica atravesó las fronteras. Los profesionales de salud mental, así como los profesionales de otras áreas, pueden trabajar para cualquier parte del mundo, sin la necesidad de trasladarse físicamente trascendiendo fronteras. La actualización digital favoreció no solo a las empresas, sino también a sus empleados, teniendo la posibilidad de acceder al famoso home office. Una pregunta más que recurrente en las entrevistas es si el trabajo es a modalidad distancia. Muchos de los postulantes rechazan oportunidades laborales donde la presencialidad es requisito excluyente. Buscan trabajos híbridos, remotos, donde haya mayor flexibilidad, ya que son conscientes de lo que vale su tiempo y prefieren tener la posibilidad de trabajar a su propio ritmo, en sus propios horarios, siendo evaluados por resultados y cumplimiento de metas. Las entrevistas de selección de personal se realizan por diferentes plataformas digitales, reduciendo notablemente el tiempo y el costo económico. Disminuyeron notablemente los viajes laborales, ya las reuniones pueden realizarse de manera virtual. La tecnología es clave para mejorar la eficiencia, la productividad, ganar tiempo y potenciar la actividad laboral, ya que favorece el acceso rápido a la información, facilita el aprendizaje, rompe la barrera de la distancia, ofrece entretenimiento y crea nuevos empleos. Por lo tanto, si hay algo en lo que podemos concluir es que al salir de la pandemia ya no somos los mismos, pero esto no implica necesariamente un debilitamiento. Siempre se espera que las personas salgan fortalecidas de las crisis. Escuchamos frases como, la pandemia me enseñó a valorar las pequeñas cosas de la vida. El trabajo remoto aumentó mis posibilidades. En verdad, ¿seremos más conscientes de todo lo bueno que nos rodea a partir de la pandemia? ¿Estamos capitalizando favorablemente las nuevas oportunidades en esta etapa? Esperemos que sí, que así sea. Hacemos nuevamente una breve interrupción y continuaremos en unos minutos. En estos últimos minutos quiero agradecer especialmente al señor Roberto Maceda, productor de Apuntes Saludables, saludar a los oyentes de la emisora y contarles que pertenezco a Abdeba, que es la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires. Dentro de Abdeba hay un centro que es el Centro Lieberman, que es un centro de asistencia psicológica con honorarios institucionales. El WhatsApp es 11-333-86429. No duden en comunicarse con nosotros. Muchas gracias.